Es hora de otro sonido sorpresa. Prepárate para mi super duper lanzamiento de ayer. ¿Saben algo? Este fue un juego de ping pong muy loco. ¿Por allí? ¿Por allá? Hola, hola, soy Dayer, la mago, y estoy practicando trucos de ayer con un palo y una pelota de ping pong. El truco es poner una pelota debajo de uno de sus manos, después los muevo, y tienen que adivinar debajo de cuál está la pelota. Así. Este truco es el mejor, es el truco y yo, entonces vamos a que adivinar dónde la pelota está. ¿Pueden adivinar dónde está la pelota? Allí no. Tampoco. Entonces debe ser este. ¡Sí! ¡Ya está! Oigan, ¿qué fue eso? Creo que vino de por allá. No pude ver nada. ¡Oh, miren! ¿Por qué está esto aquí?